Noticias Caracol está de tu lado en el Valle del Cauca. Varias filtraciones de aguas subterráneas tienen afectadas a más de 20 viviendas, esto en el norte de Cali. La entidad encargada de estos arreglos está haciendo su labor, pero los daños siguen apareciendo. Vamos en vivo con Yanyo Díaz. ¿Cuáles son las afectaciones, Yanyo? Buenas tardes. Son varias viviendas que presentan afectación de estructura en piso, paredes y puertas, las cuales ya no abren en estas viviendas. Dicen los vecinos que esta situación se presenta hace varios años, pero que se ha agudizado en los últimos meses, al parecer, por el verano que se está presentando. El daño fue descubierto por la entidad encargada de empresas municipales de Cali hace 15 días. Sin embargo, hasta el momento no ha podido ser arreglado, según los vecinos, porque debajo de la tierra hay otros daños que tampoco han sido reparados. Son cerca de 20 viviendas que han resultado afectadas por las filtraciones de agua que ya son recurrentes en el barrio La Rivera, en el norte de la capital del Valle del Cauca. El barrio sí se está hundiendo, porque no solamente mi casa, sino muchas casas aquí en la esquina también. Todo esto se está hundiendo. El mayor afectado por el número de filtraciones que hay en este barrio es el propietario de esta vivienda, que dice que debido a esta situación el terreno ha cedido y que su casa se está cayendo. Las paredes se me están derrumbando, las ventanas se sellaron por completo. Esta pared, esta varilla estaba derechita y miren cómo está, está curvadora. Acerca de las filtraciones, la entidad que está a cargo de las reparaciones ha señalado que ya se detectaron los daños para dar una pronta solución a la problemática generada por el verano que ha roto las tuberías. A la situación del verano se suma lo vieja que es la tubería, la cual no se cambia hace más de 30 años. Sin embargo, en Cali ha dicho que hay un presupuesto por más de 3 mil millones de pesos para cambiar la tubería. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.